107 barra 2020 Visto la necesidad de cubrir el cargo de directora de acción social de este municipio y considerando que es de suma importancia contar con la directora de acción social por la tarea que desempeña dicha dirección que la señora María Inés Fernández, DNI número 20 millones 0890003 es una persona idónea para desempeñarse en el mencionado cargo que conforme a la carta orgánica municipal es facultad del intendente municipal designar a la persona que ejercerá tales funciones por ello el intendente municipal resuelve artículos designados a partir de la fecha como directora de acción social a la señora María Inés Fernández, DNI número 20 millones 0890003 pasando a revestir como personal de gabinete artículo segundo girar copia de la presente a la Secretaría General, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda Dirección de Personal al Honorable Consejo Deliberante y al interesado para su conocimiento y demás efectos pertinentes Profesora Fernández, María Inés, juráis por Dios, por la patria y tu honor desempeñar con dignidad el cargo de directora de acción social para la que habéis sido designada si, juro si a quien lo le tiene, yo si la patria os lo demanda visto la necesidad de cubrir el cargo de Secretario de Salud Pública y Acción Social de este municipio y considerando que es de suma importancia contar con el Secretario de Salud Pública y Acción Social por las tareas que desempeña dicha Secretaría que el doctor Bayone Walter Gustavo, DNI número 20 millones 720 mil 869 es una persona idónea para desempeñarse en el mencionado cargo que, conforme a la Carta Orgánica Municipal, es facultad del Intendente Municipal designar a la persona que ejercerá tales funciones por ello, el Intendente Municipal resuelve artículo primero designar a partir de la fecha como Secretario de Salud Pública y Acción Social al doctor Bayone Walter Gustavo, DNI número 20 millones 720 mil 869 pasando a revestir como personal de gabinete Doctor Bayone Walter Gustavo juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios ejercer con dignidad el cargo de Secretario de Salud y Acción Social para el cual habéis sido designado y juro si así no lo entienden no si la patria o no lo demandan muchas gracias gracias doctor por la aceptación de este cargo en este momento tan difícil que está atravesando el mundo, el país, la provincia y nuestra querida esquina pero seguramente que lo va a hacer con el gran profesionalismo que usted tiene y todo su grupo de trabajo para llevar adelante tareas que favorezcan a la salud y al normal desenvolvimiento de su tan prestigiosa y valiosa área de gobierno en la cual ahora se va a desempeñar y con mucho éxito desde luego muchas gracias muchas gracias aplausos